un saludo para los pregoneros bienvenidos pregoneros a este su canal y a los que nos encontramos en casa pues ahí descansando tomando las medidas les mando un cordial saludo de igual forma a los que nos encontramos ahí laborando pues sacando el día les mando también un saludo pues parece ser que no se va a detener todavía el día de ayer había sacado un video en donde Felipe Calderón le vale tres cuartos tocar o meter al quien sea con tal nada más de desprestigiar pues al gobierno federal y de igual forma crear una desinformación que está causando mucha polémica no es estar repitiendo lo mismo simplemente es estar diciendo las cosas que están pasando y desenmascarar a estas gentes que se quieren aprovechar del tema y hacerse publicidad hacerse campaña quererse ver como los buenos de la historia solo lo único que buscan pues es desprestigiar la imagen y por qué no seguir atacando al gobierno pues este señor que según él muy bueno muy santo cuando había un tema en el que se presentó lo del presidente donde estaba la niña donde la abrazaba donde le daba un beso fue uno de los primeros en atacar en decir con los niños no de hecho lanzaron hasta un hashtag con los niños no pero este señor le vale ¿y por qué? porque utilizó otra vez a un infante para poder hacerse publicidad gracias a Dios y benditas redes sociales lo desenmascararon y aquí textualmente les voy a poner las redes sociales desenmascaran una nueva campaña sucia de Calderón contra AMLO sin duda alguna el expresidente Felipe Calderón ha sido señalado por los usuarios de las redes sociales políticos e intelectuales de crear un ambiente de crear perdón un ambiente lleno de noticias falsas por la contingencia que enfrentan varios países a nivel mundial así es mis estimados perdoneros así es a tal grado ha llegado que este señor ha utilizado varios medios campañas para poder desprestigiar al gobierno federal importándole un poco esta pandemia que se está suscitando a nivel mundial la verdad a mí se me hace totalmente injusto y no vamos a ir muy lejos de hecho como él comenta y muy orgulloso él cuando se presentó en México el problema de la influenza él salga un mensaje en donde yo tomé estas medidas las medidas pertinentes pero seamos realistas seamos realistas señores este señor utilizó también esa pandemia en su momento para poder hacerse de dinero desembolsando cantidades estratosféricas según él para pues tener la vacuna obviamente la cura pues para esta infección pero el señor se hizo un jugoso pero un jugoso negocio en el que todavía se están pagando algunas cosas y eso es tema también muy importante que estaría bueno tocarlo para que nos demos cuenta la clase de persona que es este Felipe Calderón sin embargo no le vamos a dar más vueltas esta fue y aquí lo estamos viendo mis estimados pregoneros y está en su twitter en su cuenta oficial podemos observar miren aquí podemos observar y en su cuenta lo dice aquí un mensaje para el presidente López Obrador al momento cuando lanzó esta noticia uy era un angelito tenía bastantes likes porque porque estaba utilizando a un infante y en donde dice el siguiente mensaje señor presidente puede estar sin mi mamá para que ella cumpla con su trabajo de médico pero tengo un pedido que les mandes gel mascarillas guantes para que se cubra y proteja del COVID-19 por ti por mi por mi familia y mi comunidad y es una realidad también no vamos a mentir de que hacen falta más instrumentos para el seguro social es una realidad si hacen falta pero no estamos a tal grado de que sea una emergencia también de igual forma se están tomando las medidas y esto ha provocado que no suba de manera también estratosférica los números de contagiados me da mucho gusto a toda esta gente que tanto se da la opción de leer las barbaridades que hace este señor y responderles de manera categórica nada más vean aquí hay un tweet vean a Felipe Calderón manipula este reclamo de la república dominicana para hacerlo como si fuera en México carroñero esta imagen que les acabo de leer es algo que se suscitó en república dominicana de igual forma y lo vamos a ver acá abajo es una réplica también de una pancarta donde se vea también a otro infante con el mismo mensaje aquí también lo comenta la miserable moral de Felipe Calderón es absoluta utilizando fotografía de república dominicana y estamos viendo aquí la misma imagen la misma imagen de hecho aquí en una página también lo comenta hasta dónde hasta dónde es capaz de llegar con tal de tener más adeptos esto es increíble mis estimados pregoneros nada más para que se den la clase la clase de persona que es Felipe Calderón y la clase de presidente que tuvimos en su momento aquí está aquí está la imagen que les decía miren nada más ahí se comenta que es y podemos ver que es otro infante mismo mensaje Colombia y a un ladito mismo mensaje que según el señor era de México pero ya sabemos que es otra de sus vil mentiras aquí también ahí está otro miren Nadia es de república dominicana miren este este también está bueno si tu esposo le arrebató la vida a mi padre usted quiera arrebatarme la vida qué bueno qué bueno la verdad qué bueno que estas personas hagan escuchar que le digan en su cara o más bien que lo lea en sus redes que yo creo que este señor la verdad le va a valer le ha de valer o sea ni siquiera revisa sus redes sociales y hay otra Marta Felipe Calderón usa nota de fotografía de república dominicana como si fuera de México nada Dios mío hasta dónde si nosotros hacemos esta nota mis estimados pregoneros es para que nos demos cuenta de la clase de persona que está armando un nuevo partido político y quiere volver a dirigir a México hagamos conciencia hagamos y veamos todo lo que está haciendo esta persona y no voten por ese partido de igual forma hay que tener ahí un poquito de cuidado porque resulta ser que hay otro canallín o más bien canalla ah no perdón analla que también ahí resulta ser que ya reapareció dando ahí un discurso y no lo voy a poner porque no voy a hacerles perder su valioso tiempo pero nada más se los voy a resumir lanzo un video en donde le está dando un mensaje a los mexicanos para que se protejan ahorita con el COVID-19 simplemente copiando palabras que da el doctor Gatell cada vez que sale a la conferencia en donde nos recomienda tener cuidado esto no lo vamos a tomar como un juego es una realidad depende de nosotros también en casa llevar las medidas sanitarias y evitar el mayor contagio posible textualmente textualmente dijo lo mismo pero hay que tener cuidado cuando las ratas salen es porque vienen por algo y ahorita que se acerca ya el 2021 hay que tener cuidado mis estimados pregoneros hay nuevas elecciones y esta personita no de la nada va a salir digo este señor ya estaba en Estados Unidos ahí viviendo nada más de la nada buscan nada más un pequeño tema para poder atacar y reaparecen haciéndose los angelitos buscando adeptos pero pues nada más hay que abrir los ojos y darnos cuenta del tipo de personas que son y bueno pregoneros espero que la información les haya gustado si es así ayúdenos con un like ayuden compartiendo esta información para que cada día podamos ser más pregoneros recuerden la noticia está ahí ustedes hacen posible este canal ustedes son los verdaderos pregoneros vamos a pregonar la noticia nos vemos en un siguiente nos vemos en una siguiente misión hasta luego